Una vez más, tenemos a nuestros amigos de Glam2Go. Estoy aquí con Julia Jurado. Hola, mucho gusto. Julia, cuéntanos un poquito de qué haces tú en Glam2Go. Bueno, pues yo soy Glammer en Glam2Go. Esto quiere decir que voy a domicilio a hacer servicios de maquillaje y peinado. Perfecto. Entonces, estamos con la experta que nos va a enseñar cómo hacer un look Go All Round, que significa que es un look monocromático. Es tendencia porque va de acuerdo a los colores neutros. Ahorita está súper de moda que la piel se vea lo más natural posible, algo así como Perfect Skin, que fue el look que les presentamos la vez pasada, que vino otra chica. Y bueno, aquí ahora tenemos a otra persona así súper cool con nosotros, que me va a hacer los ojos, las cejas. Entonces, vamos a comenzar. En un principio ya preparamos la piel, ya tiene base, rubor, etc. Ahora vamos a pasar a los ojos y vamos a empezar con un lápiz color café. Y esta va a ser nuestra base del look de ojos. Lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil, desde línea de pestañas hasta nuestro pliegue y luego lo vamos a difuminar y continuamos. Muy pegadito a la línea de pestañas. Voy a aplicar el lápiz y voy a rellenar todo mi párpado móvil hasta mi pliegue, sin subir demasiado porque esto lo voy a difuminar y a la hora de difuminar va a subir un poco el color. Entonces no queremos llegar hasta la ceja. Si es un lápiz que es a prueba de agua, yo les recomiendo hacer un ojo a la vez. Si yo hago esto y luego hago lo mismo en el otro ojo y después quiero difuminar, ya no me va a ser posible. Se seca el pigmento y ya no lo puedo mover. Entonces voy a hacer un ojo primero y otro después. ¿Qué opinas de los productos a prueba de agua, Julia? Pues hay una controversia con estos productos. A mucha gente no le gustan porque son un poco más fuertes, más agresivos. Algunas personas sienten que los reseca mucho la piel. Por ejemplo, si yo pido un servicio con ustedes y les digo, a mí no me gusta nada así a prueba de agua. ¿Ustedes tienen como productos así que no lo son? Claro que sí. Todos los Glamour tenemos un kit bastante amplio, de muchas marcas. Entonces seguro encontramos un producto que se adecue a tus necesidades. Así si eres alérgico en algún ingrediente o alguna otra cosa no te gusta, seguro podemos adecuarnos. Y ahora vamos a aplicar otra sombra en la cuenta, en la parte del pliegue del ojo. Esto es un tono un poquito más claro que el que ya pusimos. Esto es para que la parte más intensa se concentre en la línea de pestañas. Es lo que nos va a dar más intención a la mirada, va a hacer que se vea más profunda y no se va a enmarcar mejor el ojo. A mí me pasó que con mis amigas cuando comentaba así de que no, pues no me gustan ciertos colores de sombras y tal. O sea, justo coincidimos en que los tonos tierra son los más convenientes por si tienes dudas, ¿no? O sea, que si no te quieres arriesgar o equivocar. Claro, entonces sí es súper conveniente que si no saben qué pedir, este es un look súper flexible y que al final les va a gustar mucho. Ahora voy a aplicar un tono un poco más oscuro sobre el lápiz que había puesto, cerca de las pestañas y hasta el pliegue, para dar mayor intensidad al look. Este lápiz que puse abajo me va a servir también como un primer, entonces me va a durar bastante este look. Vuelvo a difuminar la cuenca para borrar todo el corte que se ve aquí. No queremos que se vea, queremos que se vea un degradado perfecto, entonces vamos a volver a difuminar. Hay gente que no le gustan los lápices, entonces... Hay herramientas para todo, hay que probar y saber qué es lo que te conviene, puedes usar, miras acá, y qué no. Voy a aplicar rímer. Siempre desde la raíz, es lo más importante, es a donde tengo que llegar. Mejor para enmarcar también el ojo. Una vez escuché que era bueno como en zig zag. Exacto, es correcto, para que se vayan cepillando las pestañas y no se hagan grumos. Esta app se presta para que si ustedes no saben qué regalarle a su hermana, su mejor amiga, a su mamá, este regalo está ideal, así un tiempo para ustedes. Así las consienten, hasta lo pueden hacer juntas. Ya que tenemos la parte de arriba, vamos a repetir lo mismo en la parte inferior de las pestañas. Mira hacia arriba, por favor, voy a pasar el mismo lápiz que apliqué en el párpado móvil, por abajo, en la línea de las pestañas. Y aparte les tenemos una súper sorpresa. Hay un código que es con mi nombre, Andrea, si ustedes bajan la app, Glam2Go, pueden tener un 15% de descuento. Entonces, bájenla, pidan estos servicios, regálenlos. La verdad es que está increíble. Sí, la verdad es que no se van a arrepentir. Todas nuestras clientes están muy contentas, es muy cómodo. Llegan a, no tienes que ir a hacer filas al salón, ni esperar un rato. Hay veces que no te sales y no te termina de gustar, como que no te tienen tanta paciencia como nosotros. Entonces, es súper cómodo y súper fácil también. Pues, ya saben, ella es Julia Jurado de Glam2Go. Ella es experta en maquillaje. Entonces, si ustedes quieren consentirse, regalar este tipo de servicio a alguien, pues bájenla a y metan el código Andrea para que les den el 15% de descuento. No olvides darle like, suscribirte y déjanos tus comentarios.